Hola, hoy vamos a ver expresiones que sirven para comparar y oponer. Primero, expresiones para comparar. Vamos a ver diferentes frases que utilizan expresiones. Primera frase, España no es tan idílica como se dice. Lo que significa, España no es tan idílica como se dice. Otra idea de frase, más, la situación es más difícil que en Francia. Lo que significa, la situación es más difícil que en Francia. Seguimos. Hay menos trabajo que antes. Lo que significa, hay más trabajo que antes. Seguimos con otra frase, no solo, sino también. Un ejemplo, España no solo es sol, sino también crisis. Lo que se traduciría por España. La España no es solo el soleil, sino también la crisis. Aquí, una expresión un poco similar. La situación no solo es difícil, sino que también es cada vez peor. Aquí puedes ver que hay una, la misma expresión. Yo he añadido que, porque la situación no es solo difícil, pero él es así, de pie en pie. Ahora, pasamos a expresiones que nos van a servir a oponer. Primera frase, aunque España tiene muchos alicientes, sufre crisis. Lo que significa, bien que la España es mucho de todo, él sufre de la crisis. A pesar de, a pesar de su riqueza, el país sufre de dificultades, malgré esa riqueza. El país sufre de dificultades. Mientras que, que es una expresión que tú conoces, Muchos turistas visitan España, mientras que muchos españoles se marchan a vivir fuera de España. Lo que significa, que muchos turistas visitan España, alo que muchos españoles parten a vivir al extranjero. Y por fin, una pequeña expresión, fácil también. Sin embargo, hay mucho que ver. Sin embargo, no viene tanta gente como antes. Y hay mucho que ver, cependant. Y n'y a pas autant de gens que avant. Bueno, pues ahora, utilízalas en tus trabajos. Adiós. 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 Adiós.